Música Habíamos prometido que íbamos a estar con invitados en este bloque, íbamos a estar comentando un poco las actividades que se vienen para el fin de semana, el clásico de los días viernes, junto a Raquel Di Paola y junto a Walter Cerrochi, bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy intenso otra vez el fin de semana. Sí, muy intenso y muy diverso y bueno, vamos a llegar hasta lo que va a ser el día martes, si bien no es fin de semana largo, pero aprovechamos el día de hoy para las actividades que tienen que ver con el 2 de abril, para lo cual está Walter acompañando. Nosotros en el día de mañana, sábado a las 15.30 horas en Casa del Bicentenario, vamos a brindar una nueva clase de chocolatería, en realidad brindamos el espacio porque lo organiza Dream's junto con la profesora Esther Plebani, ahí van a aprender a hacer huevos de pascua, bombones y muchos otros temas que tienen que ver con la chocolatería y que además las mujeres u hombres que se acercan les sirve para algo a nivel laboral, para poder una salida laboral inmediata en lo que tiene que ver con las pascuas. A las 21.30 horas vamos a acompañar a tres vecinales del sur, que son las vecinales San Martín, Migoni y Usina, que harán en la plazoleta Eva Perón, que está en Ovidio Lagos y Rawson, el cierre del Mes de la Mujer con un baile al aire libre. El show principal será el de Marisa López, pero también actuarán Carla Oliva con Silvana Espíndola como invitada y Richard Palias. Habrá, por supuesto, un servicio de buffet a beneficio de estas vecinales. El día domingo a las 19 horas vamos a estar dándole el cierre a lo que ha sido el Mes de la Mujer, como todos los años hacemos un reconocimiento, en este caso son 15 mujeres cañadenses, que se destacan por distintas actividades, el trabajo hacia la comunidad o la profesión, entre otras cosas, será en el Teatro Verdi. Hay dos funciones, a las 19 y a las 21.30, porque cierra el show de Chichilo Viale. Ambas presentaciones tienen ya las entradas agotadas. Bueno, lástima. Lástima. Bueno, pueden ir igual y ver, porque a veces le pedimos a la gente que quien retire la entrada, como es gratuita, por ahí no la utilizan después. Entonces, si no la van a utilizar, dos caminos. O nos avisan y nosotros ya sabemos con cuántas podemos contar y reemplazarla con la gente que no tiene, o la devuelven en el cine. Y el día lunes vamos a empezar con la actividad que tiene que ver con el 37 aniversario por la Guerra de Malvinas, para lo cual hacemos la tradicional vigilia a las 21.30 horas en el Monumento Héroes de Malvinas. Allí también va a haber un servicio de buffet y habrá una actuación de Brian Galarza, Manu Álvarez y la Orquesta Municipal de Tango. Pero me gustaría que siga Walter un poco charlando de lo que va a ser la vigilia y luego el acto protocolar. Ok. Bueno, un poco lo dijo recién Raquel. Ya está preparada todo lo que es la vigilia, que va a ser a partir de las 9 y media de la noche, con diversos actos, esperando las 12 de la noche, luego vamos a cantar el internacional y un poco lo que fue lo previo hace 37 años en la toma de Malvinas. Sí, bien, ya está. Y después, bueno, el día 2, el acto ya central, a las 11 de la mañana va a ser el acto central, pero este año quisimos hacer algo distinto. Ajá. Vamos a hacer una corre caminata. Sí. Vamos a arrancar a las 9 y media, como para darle otra sintonía, un poco a lo que fue siempre el acto solamente, quisimos agregarle un poco una pequeña nota de color, si lo podemos llamar de esa manera, como para que mover un poquito más a este día tan importante que es para nosotros, para toda la comunidad del país, digamos, fundamentalmente para Cañada, ya que tiene veteranos de guerra cañada, y poder hacer algo un poco distinto de Buenos Aires, el monumento. Se va a hacer el Boulevard, el Alcarce, hasta San Martín, San Martín vamos a ir, hasta el 2 de abril, donde está el otro monumento de cierta forma de Malvinas. Volvemos por San Martín, nuevamente por el Boulevard, y vamos a terminar el monumento ahí en el Boulevard, donde está el libro que quedó y que realmente embarcamos mucho, y bueno, y esa es un poco la idea que tenemos, para que a las 11 sí le vamos por el acto central. Y bueno, y agradecer fundamentalmente a la municipalidad por cada iniciativa que tenemos, como siempre nos dan, nos abren las cuentas para iniciar, para donde tenemos todo el apoyo, y nosotros empezamos a tomar el medio, Walter, 37 años después, uno entiende que aquellos que participaron, el sentimiento debe ser mayor, incluso que hace 37 años atrás, que se ha ido exaltando con el paso del tiempo. Ahora está claro que hay generaciones, ya por lo menos hay dos generaciones de argentinos, que esto lo vieron por videos de YouTube, porque se lo contaron sus padres, o porque lo han leído en algún lado. ¿Cómo cree que toma esas dos generaciones el sentimiento por Malvinas? Mira, hay una mezcla. Por ahí la tercera generación, que son los pibes de ahora, es ahí donde un poco queremos hacer más hincapié, porque bueno, notamos como que falta un poco de apoyo a nivel educativo, a nivel concientización de la sociedad, y que sabemos que es, digamos, no sé si es lógico, pero que pasa eso, entonces lo tenemos que asumir con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y es fundamentalmente donde cada vez estamos haciendo más presencia, a nivel nacional, y fundamentalmente los colegios, acá pasa por eso, parece como que en Malvinas es el 2 de abril, y en esa semana, o 15 días antes o 15 días después, es como que todos los colegios quieren reunir un poco ahí, lo que se vivió en ese momento, llamándonos. La invitación es justamente saber, cómo podemos desarrollar cosas para que durante el año, y fundamentalmente, enfocado a esos chicos, a esa segunda y tercera generación, que lo vivió de oído, como quien dice, para ver dónde más podemos trabajar y hacer concientización de lo que fue Malvinas. Quiero preguntarle por algunas últimas cosas que han pasado, digo, la posibilidad de identificar aquellos soldados en N, que, digo, es extraño en este sentido, haber tardado tanto tiempo, por una cuestión que era hasta humanitaria, y que lejos tenía que ver con la guerra, el hecho de que los familiares puedan viajar, de que haya ahora vuelos, que desde la Argentina se puedan llegar a Malvinas, hay algunos que cuestionan, algunos accionarios de este gobierno y el anterior, en función de cómo manejar las relaciones con Gran Bretaña, para ir logrando estas cosas. ¿Qué les pasa a ustedes por las cabezas cuando ven esto? Mira, al margen de toda la cuestión política, que en absoluto no nos interesa, si estamos comprometidos con la política, porque es lo que nos da la posibilidad, hoy sin política no podríamos lograr nada, al margen de quien esté en la política, pero creo que lo de los reconocimientos de los muertos en Malvinas, creo que fue uno de los grandes avances que se hizo en la Argentina, de salir de esos NN, donde iban esporádicamente contingentes de padres, o de familiares, y simplemente se paraban al lado de una tumba, y sin saber quién estaba ahí enterrado. Esto le dio la posibilidad para que, bueno, muchos padres, hermanos, familiares, de lo que vos te imaginés, puedan ir y estar en la tumba del familiar que le corresponde, del fallecido que le corresponde, ¿no? Creo que eso fue uno de los grandes avances, y comparto con lo que decís vos, lamentablemente pasaron 37 años, 35, no hace mucho que esto empezó, pero bueno, yo creo que ahí también jugó muchísimo lo que es la política, política internacional, que es lo que permitía Gran Bretaña también, porque por ahí no era todo lo que queríamos nosotros, sino lo que ellos también aceptaban, y bueno, y se fue dando. Valoremos lo que hay hoy, que eso para nosotros es importantísimo, y bueno, que es que el reconocimiento todavía falta, no están todos reconocidos, pero bueno, con que ya se haya empezado, es un paso enorme para nosotros. Estos pequeños pasos, ¿podrían marcar que en un futuro, a lo mejor muy lejano para nosotros, poder recuperar la soberanía? Sería la frutilla del postre, ¿no? Yo siempre digo algo, y hoy también lo comentaba un poco con mis hijos, vos vas a ir, tenés ganas de ir, siempre tuve ganas de ir, primero porque la fuerza a la que pertenecí, no estuvo dentro de la isla, yo estuve en la armada, arriba de un buque, o sea que yo a la isla no la conocí, entonces siempre fue un gran desafío poder ir, pero siempre me decía que me contrastaba con ir con un pasaporte, fundamentalmente. Hoy, al pasar los años, me estoy dando cuenta que si quiero conocerlo, voy a tener que ir como estemos, con o sin pasaporte, porque se me va a terminar la vida si no. Entonces, espero que la democracia y la diplomacia siguemos a eso que vos estás planteando, sería nuestro mayor anhelo, y es por lo que todos los excombatientes del país, nucleados en la Federación Argentina, están luchando. Pero bueno, se avanza un paso y se retrocede cinco, se avanza uno y volvemos diez, no es algo, pero yo creo que, porque depende de Gran Bretaña esto, yo no creo que sea muy simple, en ese aspecto, poder avanzar mucho con este tema, porque Gran Bretaña va a querer seguir siendo, como hasta ahora, me da la impresión, muy particular. Quiero decirles algo, recordarles por el tema de la Correcaminata, que a las 9.30 es la inscripción, la Correcaminata va a comenzar a las 10 de la mañana del 2 de abril, y los 100 primeros inscriptos, se van a llevar la remera alusiva a esta Correcaminata, y al Cañada por Malvinas, que es un recorrido de cuatro kilómetros. Así que, bueno, queremos que vayan todos, que acompañen, desde la noche, quien puede en la vigilia, y luego el 2 de abril propiamente dicho. ¿Correr o caminar? Caminar. ¿No corremos? Empezamos. Están todos invitados, no sabían. Sí, los chicos también. Muchísimas gracias. Tenemos la remerita guardada. Ayer todo está así. Está bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.